Refino electrolítico De nuevo queremos más pureza. Esta vez lo haremos por electrólisis, un proceso que separa elementos diferentes por medio de electricidad. Metemos tientos de ánodos en cubas y ponemos planchas de acero inoxidable entre ellos. Llenamos con sulfato de cobre y aplicamos corriente eléctrica. El paso de corriente genera iones positivos y negativos que arrastra las partículas de cobre de los ánodos a las planchas. Del ánodo solo nos queda el esqueleto, que volverá al convertidor para ser reciclado. Los elementos que se depositan en el fondo del tanque resultan tener altas cantidades de oro y plata que recuperaremos para su comercialización. Las meteremos en bidones y ya tenemos otro producto final, el lodo anódico, que se venderá a otras refinerías. El cobre se ha depositado por las dos caras de cada plancha de acero inoxidable, por lo que hay que separarlo. Y ya tenemos a nuestro producto estrella, el cátodo, con un 99,99% de cobre, de un metro cuadrado de superficie y 47 kilos. Lo empaquetamos y ya está listo para ser transformado en cualquier objeto cotidiano.